¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, dos Ducati fuera, aún quedan unas cuantas! La gente decía que eras la gran amenaza para las Spring, pero no eres ninguna amenaza para mí. En la guerra y las Spring todo vale, soy yo nada, se toma esto demasiado en serio. Seguro que echas de menos a la ciudad de Ducati, ¿dónde está el respeto por el campeón del mundo? Las carreras Spring son algo nuevo, y Dios mío les debe dar su buen plástico limpio de él. Ni hablar ya. Soy el único que puede ganar hoy. Bueno, mejor de lo esperado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, mira! ¡Alguien con la caliceta de Dios Miller! ¿Eh? Uy, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¡Eh! 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 Venga Jack, no eres un dios, solo un mini normal. ¿Eh? ¡No, genial! ¡Eh! 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 Oye, quita el trabajo sucio para ti. ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Gracias!